Estoy en el barrio San Jacinto, rincón de Milber Tigre. Me estoy a mostrar esta casa en venta, que tiene cuatro dormitorios, living, comedor y dependencia, en el barrio Cerrado. Esta es la primera parte, video en planta baja, luego en la segunda parte video en planta alta. Este es el living, comedor. Voy a arrancar por la cocina. Viene dependencia, entrada lateral. Cocina con isla. Viene toalete. Los baños están hechos a nuevo. Arriba hay cuatro habitaciones, con dos baños. Este es el living, comedor. Calefacción con tiro balanceado, aire acondicionado. Lote perimetral. Con esta lindísima pileta, revestida en venecita. Amplia galería con parrilla. Espacio para fogón. Espacio para mínimo dos autos. Más información en vinelli.com.ar 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 Gracias.